Muy buenos días amigos, amigos, esta hermosa mañana aquí este nutrido grupo de turistas Que hoy nos visitan desde Guatemala, Copán, Comayagua y Tegucigalpa Amigos, aquí saludándolos esta hermosa mañana aquí en Palmares de la Ensenada Estamos aquí reunidos con este grupo de muchachos que han venido, ¿de dónde viene usted amigo? De Tegucigalpa ¿Tu nombre? Sebastián Serrano Sebastián Serrano, van para los callos cochinos, ¿verdad? Sí, estamos muy emocionados, muy linda experiencia en Palmares y estamos expectantes de poder ir a los callos Esta hermosa mañana aquí estamos en Palmares de la Ensenada Saliendo pues, aquí vemos las instalaciones de Palmares de la Ensenada Y ya se oyen los motores listos para este hermoso viaje para conocer la famosa endémica Boa Rosada Ciudad de Guatemala, de bien lejos De lejos, ¿verdad? Pero bueno, estás acá para compartir con este viaje bonito aquí en Palmares de la Ensenada ¿Qué tal te ha parecido aquí el Palmares de la Ensenada? Bastante bien, bien relajante, bonito el lugar, la playa tranquila Un montón de pajaritos que lo despiertan a uno, así que uno se puede desconectar bien La Vueltereta, saludando pues, esta mañana Ya para salir para los callos el saludo de los muchachos Que tengan un viaje excelente amigos Aquí va con esa hermosa lancha Saludando a todos los amigos que nos visitan Que tengan un feliz viaje amigos Saludando a todos los amigos